Hoy nuestros estudios improvisados y nuestra casa durante la mañana de hoy es el Palacio de Santa Catalina, La Fortaleza, donde nos encontramos en una entrevista con el gobernador Aníbal Acevedo de Vila. Estaremos conversando con él aquí en La Fortaleza hasta las 11 de la mañana. Le doy la bienvenida a usted. ¿Tiene razón la senadora? Totalmente falso. Mira, a mí me está curioso porque ellos ponen la palabra fideicomiso en los socios. Para mí me termino porque es una palabra legal, pero en el debate de los comisionadores residentes Pierluisi defendió el fideicomiso, el de Barack Obama. Pierluisi dijo que para infraestructura Barack Obama va a crear un fideicomiso. No me intervías a Dios, pero la palabra no es una mala palabra. Eso es un mercado. ¿No pone en peligro los fondos militares? No, todo lo contrario lo garantiza. Por eso es que Barack Obama para otro tema lo va a usar. Lo que tú haces con un fideicomiso es que precisamente le garantizan al pueblo de Puerto Rico que nunca un presidente de un congreso republicano nos va a cortar los fondos que recibimos. Es el PRI lo primero. Esta es una propuesta para el desarrollo de Lela. ¿Qué quiere decir un fideicomiso? Que se administra por un puerto con los propósitos de los fondos. Ese fideicomiso se administraría conjuntamente por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. Y lo que pretende es que si mañana a alguien se le ocurriera eliminar los chavos del pan o cortarle fondos de educación, Puerto Rico no se afectaría porque ya nuestros fondos se estarían garantizados. ¿Y cómo los vamos a administrar? Los vamos a administrar garantizando lo que hay hoy, pero en la medida que esos fondos generen más dinero, entonces tendríamos la flexibilidad, por ejemplo, para decidir, pues ahora nosotros vamos a invertir más en educación especial. En este momento lo que podemos invertir de fondos federales y de educación especial es solamente lo que Estados Unidos nos da. Podríamos decidir, fíjate, tenemos una necesidad de educación especial muy particular, vamos a que las ganancias del fideicomiso, nuestra prioridad en este momento es educación especial. ¿De eso es que se trata? ¿En qué cabeza cabe? Que yo, que di la batalla, como comisionado residente, para traer más de mil millones de dólares en fondos para educación, y que hoy Puerto Rico reciba en educación la misma cantidad de fondos que se reciben las demás jurisdicciones de Estados Unidos, ¿en qué cabeza cabe? Que uno va a proponer algo para ponerse en riesgo. Todo lo contrario, vuelvo y repito, el fideicomiso es una garantía adicional. Por eso, Fiel Luis, si tú vas a decir en el debate, que una de las ideas innovadoras de Barack Obama es crear un fideicomiso para la infraestructura.